Detrás de la cordillera, la pampa me hubo acogido Como hace la romancera, con ansia y con el olvido Como hace con un chileno, que huele a campo y conmigo a mostrar La pampa me dio su abrazo, primavera El gaucho me dio la mano, re nunca podría negarlo Me dio el hospedaje hermano, que aquí trato de imitarlo La pampa me dio su abrazo, primavera La pampa me dio su abrazo, la pampa me dio su abrazo, primavera